Yo era un policial federal, de narcóticos me hicieron jefe, me enseñaron primero a pelear y también como no venderme, me enseñaron también a robar, me alivieron con enriquecerme. De la mafia cuando se atrapé, fue con orden de mis superiores, los lugares los que yo queré y me hicieron con mi coraciones, hasta que ayer me no te agarré, que gozaba de mil protecciones. Música Córdoba posicionar el país, renunciando al que me renunciaron, para mí también es tradición, porque me invOL án y a denuncia, pero yo estoy dispuesto a matar, pues también a matar que enseñaron. El gobierno me quiere juzgar Los delitos que yo me enseñaron Si por ellos me enseñé a romar Y por eso me encontré con Ana Ay, mis bienes me quieren quitar Si al borrar los señores me ayudaron ¿Cómo quieres borrar la raíz? Arrancando las hojas del arremón No se debe en queja la canción Soy suorrente y sé mi trabajo Yo soy fruto de la corrupción Que han crecido a través de los aneos De la corrupción De la corrupción Me la paso el armado Me la cierra donde yo ando Con cachuchejos, con las camuflajeados Y aunque yo me adicto Pensarán que yo soy malo No sabéis que le voy a encontrar La carne de venado Pero que merezca el amor Si yo quería buscarlo Muchos brazos Con cura, sus malomas, sus brazos Y una cosa yo le digo A todos mis adversarios Por las buenas llenas Con las malas Soy el trago Con los toques A mi de donde Hoy que se viene en el mar Una cosa yo le digo No dejes con querer a mi sangre Me volando por la gente Y le levanto por la tierra Me conecto por mi padre Los que me enteran en la sierra Y donde me los encuentre Así que al malas La carne de venado ¡Oy! ¡Opa, el marido! 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 Gracias por ver el video.